La primera semana de enero, a través del canal de televisión Mega, algunos vecinos y concejales de la comuna del Tavo denunciaron públicamente al alcalde de esa comuna, Alfonso Muñoz Aravena, quien habría vivido de forma irregular junto a su familia en un bien nacional de uso público de la localidad durante varios años hasta junio del año 2022. Sobre estos hechos, el alcalde Alfonso Muñoz explicó que en el reportaje se hicieron acusaciones en contra suya y de su familia, sin ningún fundamento. Ese avalúo fiscal obedece a un rol que tiene cerca de 70.000 metros cuadrados. Mis hijos arriendan partes ínfimas de eso. Uno arrienda 270 metros cuadrados y el otro arrienda alrededor de 700 metros cuadrados. Eso es todo el terreno que ocupan mis hijos con respecto a todo el paño que es inmensamente mayor. Entonces también hay una mala intencionalidad cuando se manejan estas cifras fuera de contexto, por ahí lado y no en el contexto como debiera ser cuando se quiere dar una información de verdad, transparente, objetiva. El alcalde del Tavo relató que los abuelos de su esposa llegaron a cuidar los terrenos en controversia en la década de los años 70 y que a partir de esa designación, él y su mujer formaron familias. Nosotros tenemos una serie de documentaciones. Primero tenemos las resoluciones del Ministerio de Obras Públicas en donde nombran a mi abuelo, funcionario del MOP, como encargado de estos recintos de veraneo. Y tenemos también los respaldos hoy día de mis dos hijos que arriendan, también están los contratos de arrendamiento con bienes nacionales, la cantidad de metraje que cada uno tiene. Inclusive es más, hay un hijo mío que tiene hasta el permiso de construcción y recepción final de su pequeña vivienda que tiene en el lugar. Sin más que hoy día, yo no vivo en estas propiedades. Hoy día yo ya arriendo a una propiedad apartada de este lugar, precisamente para evitar cualquier malintención o prejuicio, que siempre hay gente malintencionada, desalmada, que no piensa en el daño que puede hacer a una familia. Finalmente, el alcalde del Tabo remarcó que la comunidad conoce su trayectoria y sus orígenes y que por lo tanto, toda controversia que se ha generado en torno a los terrenos que ocupó con sus hijos quedará desestimada por la fuerza de las pruebas. Soy un obrero de la construcción, a mucha honra, muy humilde, ¿no es cierto?, pero siempre he esforzado y dedicarme solamente a trabajar. Y así me conoce toda la gente de esta comuna y principalmente de mi pueblo, donde yo nací aquí, ¿no es cierto?, y me había desarrollado toda mi vida acá. Entonces, por lo tanto, no hay ni siquiera una persona que pueda decir lo contrario con respecto a mi honorabilidad, ¿no es cierto?, a mi forma de ser, ¿no es cierto?, respetuosa, caballerosa, amistosa, seria y responsable. Por lo tanto, no hay en este momento alguien que pueda decir que yo soy ladrón, ¿no es cierto?, que a alguien le he robado algo, le he robado un peso, le he robado un centímetro de tierra. Jamás, jamás ha estado dentro de mis principios, de mis valores y jamás va a estar en mi intención. Si algún día, ¿no es cierto?, yo no llego a obtener una propiedad propia, bueno, es porque no se me dio la oportunidad, ¿no es cierto?, y también lo aceptaré y viviré, ¿no es cierto?, esa realidad. Pero jamás voy a forzar, ¿no es cierto?, una realidad que no me corresponde.